Chef, una orden de pollo asado y papas a la francesa. Trabajando una orden de pollo asado y papas a la francesa. Ahí está todo. Aún no voy a entregar la orden de pollo asado y papas a la francesa. Estaba soñando que era un chef muy, muy famoso. Bueno, vamos a trabajar. ¡Qué bonito! ¡Hola, bros y cracks! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de mi canal. Yo soy Sanfro22k. Y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un horno automático para ser un horno de un chef. Italianísimo. En Minecraft. Pero antes de comenzar con este video, te recuerdo que si te gusta el contenido que subo a este canal. Suscríbete. Debe un buen like si te gustaría ser un chef o si te gusta cocinar. Espero que te guste mucho este video. Recuerda que te guste el canal de sus comentarios. A ver, crack, comedia, un video de comedia. Cualquier tema que se le ocurra. Así que por así, comencemos con... Bueno, bros y cracks. Comencemos con este tutorial. Bueno, para comenzar este tutorial vamos a ver los materiales para este tutorial. Bloque de cuarzo, escalera de cuarzo, un cofre, cofre trampa, soltador, que no sea dispensador, se parecen muchos, soltadores, fíjense bien, horno, repetidores, comparadores, redstone, marcos, ternada cruda, flete cocidado y carbón. Bueno, bueno, ahora para empezar vamos a hacer un hoyo, ok, vamos a hacer un hoyo de tres bloques. O tres por cuatro, esto sería aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Lo hacemos aquí, lo hacemos aquí, lo hacemos aquí. Y le vamos a quitar tres capas, o sea, que si están en un muro plano, tienes que quitarle la tierra hasta que esté aquí, así. Pero si están en un muro, es normal, también en un infinito, tienes que quitarle tres bloques, tres, tres de propiedad. Y luego de quitar esto, nuestra tierra, hay que poner aquí un bloque de cuarzo, y hay que poner un cofre normal, pero agachándose, 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 agachándose. Ponemos un cofre de trampa porque si no se unirían y no se harían en este tutorial, por eso ponemos un cofre de trampa en el medio. Pues ahora vámonos aquí abajito, y abajito de esto vamos a utilizar también hoppers, o si están en español, que son tolvas. Así vamos a utilizar tolvas, y vamos a poner una debajo de este cofre, agachándonos, y una debajo de este, que tiene que estar así, así como la vengo ahorita, así, así mismo. Luego de poner estos dos tolvas, aquí abajo, abajo del bloque, del cofre de en medio, hay que poner un horno, así es, un horno. Y después hay que poner aquí unida una tolva, y la vamos a poner aquí unida, que tiene que estar unido, agachándose. Luego, aquí, vamos a elevarnos, y aquí, al lado del horno, hay que poner los soltadores, para arriba. Tienen que estar para arriba, agachándose, ahí estamos. Y luego, el soltador hay que unirlo con el horno. Así como lo están viendo, el soltador hay que unirlo con el horno. Luego de eso, aquí, enfrente del horno, vamos a poner un comparador de piedra lojiza, saltándonos. Y luego también vamos a poner el dispari, el repetidor. Ahí está, eso está normal, con todos los sticks, así que tengo, pero este, que tiene que ver aquí, el bloque de los soltadores, tiene que tener tres sticks. Aquí tiene uno, dos, tres. Luego vamos a utilizar los otros materiales. Esto ya lo voy a utilizar, esto, 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 esto. Vamos a utilizar el resto. Y aquí, vamos a utilizar como una pequeña estabelita. Así es, aquí, y aquí, y aquí, vamos a utilizar el repetidor. Lo ponemos y vamos a ponerle cuatro sticks. Entonces ya tiene, uno, dos, tres, cuatro. Y luego vamos a ponerle el resto. Aquí también le pusimos un resto. ya está el mecanismo completo, ahora vamos a ver si funciona, entonces acuérdense, aquí va el carbón, o sea lo que alimenta el horno, aquí va el ingrediente, y aquí va el ingrediente, y aquí va el ingrediente, el carbón, los ingredientes, y después va a estar ya el ingrediente ya cocinado, entonces vamos a ver si esto se puede hacer, aunque si lo dice bien, entonces vamos a poner aquí el carbón, esto ahí está bajando, vamos a ver si baja, como ven ahí está bajando, y aquí vamos a poner el ingrediente, que es la que no tiene, cruda, está bajando, y ahorita tiene que subir, ahí se está cocinando ya, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, hay que esperar, ahí estamos, y ahora, ahí estamos, como ven aquí está la ternera, o el filete cocinadito, este es el proceso para les voy a enseñar como funciona esto, el comparador le da señal al repetidor, cada una vez le da señal al repetidor, está aquí los repetidores, para que activen los soltadores, para que le den hacia arriba, eso, no más si se me entienden, pero en un caso así, en el libro español, esto lo lleva arriba, y listo, ahora ya ven, el mecanismo va a estar terminado, si no les quedó así, vayan al principio del video, y vean lo que se ve mal, entonces vamos a hacer ahora, la decoración, vamos a poner bloques de cuarzo, porque a mí nosotros nos gusta de cuarzo, menos de madera, ahí está, y le vamos a agregar una capa más, son dos capas de bloques de cuarzo, y luego también tenemos que ponerle un techo, entonces, listo, bueno, permítanme, voy a hacer de día, que odio que se haga de noche, listo, y vamos a ponerle un pequeño, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y luego vamos a poner un diseño, que a mí me gusta mucho, imagínate, vamos a poner esto, ahora ven como la decoración, nuestros bloques en frente, para poder poner escaleras de cuarzo, que están así, normales, esto podemos estar también aquí, y aquí vamos a poner un bloque de espacio, y vamos a poner aquí también la escalera, y aquí estamos estos bloques, y como ven, si fueran bloques normales, no se podrían poner los bloques, pero con escaleras de cuarzo, sí se puede, entonces aquí vamos a utilizar el marco, y también vamos a necesitar carbón, porque el carbón va a representar, que, ¿cómo se llama?, ah, el carbón va a representar que ahí se echa el, lo que alimenta el fuego, vamos a quitar la lluvia, 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 vamos a poner aquí marcos, y aquí vamos a poner el carbón, aquí se echa el carbón, recuerden, aquí se echan los ingredientes, ahí me confundí, lo siento, todos se confunden en esta vida, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde estamos?, aquí está, y aquí está, ahí estamos, aquí vamos a quitar esta carne, y vamos a poner esta, y vamos a poner esto, los ahí, recuerden, aquí se echa el carbón, aquí se echan los ingredientes, y aquí se llevan, le ha cocinado, y esta carne está, para que pasen los... Bueno, pros, espero que les haya gustado mucho este tutorial, creo que les siguen en redes sociales, Facebook e Instagram, que es como Sanpro22crack, recuerden que desde ahora en adelante voy a ver si puedo, voy a estar subiendo estos videos que subo a YouTube, los voy a tratar de subir a Facebook, y también voy a ver si puedo subir a mi IGTV de Instagram, voy a subir un video, un tutorial, no sé qué locura se me ocurra, pero lo voy a subir también, recuerden también que si quieren un saludo en el próximo video, los requisitos son, suscríbete, dale un buen like, comenta que quieres ser salgado, y activa la campanita de notificaciones, para que deshaces una notificación cada vez que suba un nuevo video a este canal, recuerden que se visita mi canal secundario, Sanprocraft, hago videos de comedia, cualquier locura que se me ocurra, pero acabo de subir un nuevo video titulado ¿Cuándo es que pasan en cuarentena? Están muy listos, no tienes que ir a verlo, ¿Qué más les tengo que decir? Acá abajo les dejo la descripción de mi canal secundario, arriba dejo tarjetitas de mis últimos videos, espero que les haya gustado mucho mucho este tutorial y video, y adiós, pros y cracks. ¡Suscríbete!